Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y lamenta Pablo Repeto el punto que Santos dejó escapar en León, con tremenda bronca encima al verse superado en el último suspiro del compromiso. Pablo Repeto timoné el santista apenas y pudo responder tres cuestionamientos de la prensa después del encuentro ante la fiera. El sudamericano lamentó esa jugada final en el que Federico Viñas tuvo una reacción in extremis en la escuadra lagunera, que por algunos segundos aspiró a sumar un puntito en la cancha del no-cam, escenario que también le vio caer en el más reciente play-in. Un primer tiempo parejo con un par de posibilidades, ellos tenían la pelota pero con pocas opciones de inquietarlos. Ya en el segundo era lógico que iban a asumir protagonismo y nos empatan, sufrimos una expulsión que nos condiciona. El penal y con 10 siempre es muy difícil, aún así nos soltamos sobre el último tramo. Con el empate pensamos que ya estaba todo cerrado y en la última jugada nos vuelven a convertir. Nos vamos sin nada y duele por cómo se dio el partido. A punto Repeto, con solo un punto de 9 posibles en el todavía incipiente clausura 2024, Repeto descartó que su proyecto comience a sentir presión. Por el contrario, apeló al espíritu combativo de los guerreros que en las últimas campañas suelen ir de menos a más. Van por tres fechas, es cierto que nos toca perder en estos últimos dos juegos, que han sido muy duros. Y en análisis de esos tres, en el primero nos pasa lo de ahora, así que hay que mirar a lo que viene. Hay gente como los refuerzos que nos están aportando. Es algo que nosotros sí vemos, pero tranquilos porque nos queda mucho por delante, dijo. Por otro lado, Ignacio Geraldino y el error de Grupo Orlegui. El nombre del delantero chileno Ignacio Geraldino ha sido el error de Grupo Orlegui ante una administración económica bastante interesante que han logrado dentro de Santos Laguna. Pero también hay elementos que han significado pérdidas para el equipo y que son jugadores bastante cuestionables por parte de los aficionados. Mientras que futbolistas como Juan Bruneta, Félix Torres y Omar Campos van a dejar una caja de alrededor de 19 millones de dólares con sus respectivas ventas. Es así que Ignacio Geraldino se trata del error de Grupo Orlegui. El atacante andino nunca terminó por despegar, a pesar de estar en las tres instituciones de la organización. Y ha terminado por bajar los brazos con el futbolista, mismo al que han dejado marcharse totalmente libre y sin dejar ningún tipo de ganancia en el equipo. De acuerdo a David Medrano, dentro del diario Record, Orlegui compró la ficha de Geraldino en una cantidad de 5 millones de dólares en enero del 2020, procedente del Audax italiano. Un año después se marchó a Santos Laguna, quien lo cedió al Conquimbo, unido de su país. Posteriormente regresó a la comarca lagunera, quien le prestó al Real Sporting de Ijón en España. En Atlas y Santos, Geraldino jugó un total de 64 partidos y apenas pudo aportar 5 goles y ninguna asistencia. Sin duda alguna, el futbolista ha sido una decepción para este Trutamundos, que por el momento se ha quedado sin equipo. Ya por último, Santos Laguna llegó a un acuerdo por el argentino Bruno Amione, quien ya prepara las maletas para viajar desde el Gelas Verona en Italia para aterrizar en la comarca lagunera. Hace algunos días, tanto el presidente ejecutivo de Santos, Dante Elizalde, como el entrenador Pablo Repeto expresaron su conformidad con el equipo que habían armado para ese torneo. No obstante, ambos dejaron abiertas las puertas que se hiciera alguna contratación más antes de que cerrara el periodo de fichajes. Ahora, el periodista Fabrizio Romano ha confirmado el traspaso del defensa de 22 años, quien ha tenido poca actividad con el Gelas Verona a la Serie A. Amione ha disputado 579 minutos en 10 encuentros con el equipo italiano, pero en los últimos 5 juegos apenas sumó un minuto de actividad contra el FC Empoli en la jornada 20. En el resto se ha quedado en la banca, por ello su salida rumbo a la Liga MX, donde buscaría apuntar para mantenerse como una constante en la selección argentina sub-23. De acuerdo con Romano, la tarifa final del acuerdo entre los laguneros y el club europeo rondaría los 3 millones de euros. Según el portal Transfer Market, el jugador tiene actualmente un valor de mercado de 2.7 millones de euros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.